¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es, es, es esto? Después de rescatar a Ciudad de Rosedal, si dormimos en la posada, estará Link. Hubiera estado genial que hubiera sido el Link de... del remake, este de... del nuevo remake de... ¡Ah! Se me fue. El de... Awakening. Awakening. Bueno, a ver, vamos a leer el diario para ver qué pasó en el capítulo pasado de... Mario RPG. A ver. Oh, una gran explosión nos dejó aturdidos, pero conseguimos la tercera estrella. Se concederán en la vía estelar incluso los deseos de Punchinelo. Ahora a encontrar esos chiquillos. Oh, por suerte, Diana estaba bien. Igual que su hermanito Mita. Diana. Le puse Diana, ¿no? El viaje en la magoneta fue muy divertido. Fue divertidísimo. Espero podamos repetirlo. No, Malou, no lo vamos a repetir nunca. ¿El héroe durmiente? ¡Oh! ¿Qué? Lo ponen en el diario, güey. Había alguien de aspecto heroico durmiendo en la posada de Rostown. Quisiera poder oír un relato de sus legendarias aventuras. Mientras nos relajamos tomando una renacola. ¿Hay más? No, ya no. ¡Wow! ¡Qué bueno que leí el diario después, güey! ¡Qué padre, qué padre! Ah, cierto. Iba a ir a la isla de los Yoshis. Pero no me cuesta nada realmente. Creo que es el mismo tiempo de... No, no es el mismo tiempo de carga. Porque... Ok, podría intentar una vez más lo de los Yoshis. Pero soy malísimo en esto. Y la verdad, este... ¿La recompensa? Las Yoshikuki no se me hacen como el super ítem. Se me hace un buen ítem y muy gracioso. Pero bueno, aquí sonó el anillo alerta. Debería aquí estar sonando el anillo alerta. Pero aquí, aquí... Debería estar aquí. Eso, gracias. Un cofre oculto. Perfecto. Y eso... Me da... Este... ¿Cómo se dice? Técnicas. Eso me recuerda que... Que el anillo alerta lo... Lo debemos de poner. Lo debemos de poner. ¿Hacemos una de Yoshi? ¿Hacemos una de Yoshi? Ok. Vamos a intentar hacerlo, güey. ¿Te quieres botar en Yoshi? ¡Claro! ¡Ah! ¡Estamos todos, güey! Ok. Este... Creo que era este. Es que uno de estos rojos, este... Ajá. Tenía que ser el segundo, ¿no? Tenía que ser el segundo en... ¡Goyeta Yoshi! A ver. Debería ser fácil. Y hasta ahorita me doy cuenta. Bushi no tiene zapatitos, güey. O sea. Desde el original no tiene zapatitos. Y... Y creo que sí lo sabía. Pero hasta ahorita me doy cuenta, güey. Ok. Ya sabemos las instrucciones. ¡Que comenzar la carrera! A ver, a ver, así. Biomine. Eh... Eh... Creo que ya perdí. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo haré fuera de cámara. Lo voy a explicar ahorita. Lo que pasa es que cuando derrotas a Boshi... Ya dicen... Ay, este... ¿Cómo era? Ya podemos competir todos. O va a ser... Ajá, sí. Ya compiten todos. Y los Yoshi se vuelven felices. Y te dan galletas Yoshi. Que son un ítem que puedes usar en batalla. La neta. O sea. Estoy súper perdido. Recuerdo que lo hice. Pero que también me costó mucho trabajo. O sea. Fiel al original, güey. Fiel al original. Que igual me costó mucho trabajo. Este... Llegar hasta acá, güey. O sea. Eh... Mario. Ok. Bueno. Aquí llegamos a... Paso booster. Paso de booster. Uh. Qué bueno que me puse esta cosa. Ay, no. Esta cosa es enorme, güey. Eh... Bueno. Enemigos nuevos. No pasa nada. Bien. Genres la onda. Valo. Échate el mentalista con... El nuevo enemigo. Spikester. Que es un Spiny Spike. De color... Verde. Hielo. Interesante. Ah, nadie se atreve a saltar sobre mí. Au. Oye. Está... Está cabrón, eh. Este... Defensa. Malo. Échate el mentalista con... Sanari... Sanari... Salari... Salari... Guada... Salto y fuego. Ah, pues... Son como tipo hierba, ¿no? No seas mentiroso y cómanse las... No seas... No seas melindroso y cómanse las verduras. Ah, buena elección. Buena elección. Buena elección. Bien. No recordaba el paso de... Booster, güey. Así que... Ah. Quiero... Quiero luchar contra el Akitu, güey. Sé que puedes luchar contra el Akitus. Según yo. Por acá. A ver. Creo que está por... Aquí. No. La Akitu. Güey. Pichy la Akitu. O sea... Está... Está... Lo está haciendo de adrede. Lo está haciendo de adrede, güey. Y... ¡Ah! Según yo sí se puede luchar contra el Akitu, güey. Según yo sí se puede luchar contra el Akitu, güey. Guapo. Otra vez. Este... Ya sé dónde está. Lo acabo de... Lo acabo de googlear, güey. A ver. ¿Cuál es el pensamiento de Carnichofo? O sea, aquí como que la gente le temía las verduras, güey. Esto es una alcachufa. Doscientos. ¡Tranquilízate un poco! Toma una verdurita o dos. ¡Uy! ¡Hedor! O sea, sí. Es divertido pegarle a Malou. Son doscientos, güey. Cincuenta. No, está cabrón. Sí, porque Geno es el de mayor ataque. Y no le hace tanto daño, güey. Voy a usar este... La bola de fuego. Para que... Terminemos rápido con él. A ver. Primero que nada, quiero... Quiero... ¡No! ¿Por qué? Ahí está. La Kitu. Eh... Lanzamos los... ¡Woohoo! O sea, a Malou sí le hacen daño, güey. A Malou sí le hacen daño, güey. Metalista. A la Kitu. Para ya tenerlo súper registrado, ¿no? ¡No! ¡No! Terror. Veneno. Sueño. Relapoco. ¿Tiene poderes de clima? Porque son nubes. ¿Tendrá algo que ver con Malou? No lo sé. A ver, otra vez. Metalista. Necesito hacer el action command correctamente. Eso... ¡Oh! ¡No! ¡Es que no le caigo bien a la gente! Ay, ¿cómo que fallo, güey? Fallo. Bien. Eso equilibra las cosas. Estoy medio jodido, ¿eh? O sea... Voy a curar a Mario. No sé, como que de chico tenía la idea de que... Si Mario se moría, se perdía todo el juego. Electrostática. ¡Ups! Yo creo que me voy a correr fuera de batalla, güey, porque... ¡Champiñón me dio! ¡Bien! Ok. Eh... Tengo que ir aquí. Y sobre este... Alcachofita. Ahí tenemos un cofre oculto. Este... Vamos a usar... Eh... Champiñones. Champis, champis. Para curar a esta gente. Ya... Ya los champiñones ya no me están siendo como... Reditables. Es decir... Los champiñones... Los champiñones ya no me están, este... Ayudando demasiado, güey. Entonces... Vámonos para acá. Dice que hay otro cofre oculto. Entonces... Aquí, en esta esquina... Tenemos... Un caramelo estelar. Bien. Ahora, de aquí no hay otro cofre oculto hasta Buster Tower. Entonces... Vamos a cambiar el equipo y cambiar el anillo alerta por zapatos de salto. Permino de atacar. Salto sobre cualquier enemigo. Bien. Eh... Es que no recuerdo a estos güeyes. Bueno, podemos agarrar esto. La nota. Esta nota estaba aquí. Agente de bestiario. Tres monedas ranas por informe. Ok. Agente del bestiario. Tres monedas ranas por informe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos salían así. Y te pegaban. Pero no recuerdo qué hacían estos güey. Ah, bonito arco. ¿Y ya? ¿Es todo? ¿Es todo? Había algo ahí. Pero no recuerdo qué era. Estoy 99% seguro de que había algo por ahí. Pero no recuerdo qué era. Bueno, ya vamos a la... A ver, necesito tomar agua porque se viene... Se viene escena, chicos. Se viene escena. Se viene escena. La torre de Booster. No... No sé, no se ve nada mal. Ay, cómo extraño mi castillo. Hecho de menos los viejos tiempos. ¿Qué es esa cosa que está viéndonos? Es un pervertido sexual. Ah, Peach gritando horrorizada. Eso me pone... Mario acudiendo al rescate. Eso me pone... Mario humillándome. Eso me pone más. ¿Qué? ¿Qué? Oh, Mario. Ups, a ver. Cálmate. No permitas que te vea llorando. ¿Cómo te va? No, así no, tonto. No, no, no. No es en tono... No, eh, eh... No, eh, no, no en ese tono. Debo sonar más lleno de confianza en mí mismo. Tú. ¿Qué se te perdió por aquí? Si Peach estuviera en mi castillo esperando a que él la rescatara, ahora mismo estaría llorando a moco tendido como una niñita. Tú eres el que llora como una niñita. ¡Cállate! ¡Oh, estoy llorando como una niñita! ¿Las voces que acabo de oír están en mi cabeza o será? ¡No puede ser! ¡Oh, my gosh! ¡No puedo creerlo! ¡Es... ¡Es Mario! ¡Mario! Estoy aquí arriba. ¿La escuchamos o no la escuchamos? ¡Esa voz! ¡Esa horrible voz! ¡Yo la conozco! ¡Ja, ja, ja! ¡Es de Peach! Pensé que había escapado, pero está atrapada aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, creo que es hora de volver a mi castillo. ¡Fuera de mi camino, pequeñín! ¡Ya me voy! ¡Oh, bueno! Aquí. Eh... ¿Abrimos? Está cerrada con llave. ¡Oh, no! Mi peor enemigo, las llaves. ¿Qué ocurre? ¿No se abre la puerta? ¡No, Malou! Necesitamos ya... ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo, el rey de los Koopas, voy a abrir esa puerta. ¡Ja! ¡A la primera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos con cara de... ¿Qué? ¡Sí! Soy todo un caso, ¿verdad? ¡Eh! Un momento. Ahora ya podemos entrar a la torre, ¿no? Cuanto más poder y encima guapo. Me imagino lo que están pensando. Sería útil poder contar con un tipo así de fuerte y grande y mamado. ¡Ah! ¿Verdad? Quizá un día me arrepienta de esto. Y no lo vuelva a hacer en otro juego. Dejaré que se unan a mis filas de mi ejército. Pero... Ya me logré serán más tarde. Mario y sus amigos se unen al ejército de Bowser. O al menos eso es lo que hacen creer. Le hacen creer. ¡Bowser se ha abrido al grupo! ¡Sí! ¡Bowser se ha abrido al grupo! ¿Necesitas que te expliquen cómo cambiar de aliados? Eh... A ver, a ver. Tal vez en este juego sea diferente. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ese! Este es el momento. Son cuatro. Pero en los combates solo pueden combatir tres. ¡Poser no cabe en su cuadrito, güey! ¡Entra en la sección de grupo! Mira aquí. Estos tres personajes que te... Son los tres personajes que participarán en el combate. Mientras que quien no lucha estará esperando. Basta con que sele... Eh... Con seleccionar a los personajes que quieras intercambiar. Oye, ¿por qué me están cambiando a mí? ¡Malo! ¡Es solo un ejemplo! Bueno, si es un ejemplo, sí. Perfecto. Ten en cuenta que Mario siempre debe participar en los combates. Si realizas varias acciones potenciadas, seguidas recibirás mejoras de aliados. ¡Ah! Las mejoras cambiarán en función de los personajes que participen en el combate, pero... ¡Solo tendrán efecto las de los miembros activos del equipo! ¿Qué? ¿Qué? Las mejoras cambiarán en función de los personajes que participen en el combate. ¡Pero solo tendrán efecto las que los miembros activos del equipo! Ok. Creo que sí. Voy a cambiar de aliados para ver qué mejoras pueden ofrecer. ¡A ver! Vamos a cambiar a Malou por Bowser. ¡Pero era un ejemplo! ¡Ahora no! ¡Ahora es de verdad! Vamos a cambiar a Malou un tantito. O sea, a mí se me hace la combinación... A mí, a mí, la combinación ganadora es esta. Y Peach también. O sea, Peach también es muy, muy cool. ¡Güey! Mira, sí que le pasaron la... Sí que le pulieron y trapearon los pisos al búster, ¿eh? O sea... Sí está... Estaba Malouers. Sí estaba Malouers. ¡Oh, uh, uh, uh! El búster está ocupado ahora mismo y no puede jugar. Vuelve otro momento o también puedes intentar jugarte por la fuerza. ¿Qué? Oh, necesitamos un montalista. Eh... Malou. ¡Ah, lo puedo cambiar en combate! Genial. Metalista. Porque quiero saber en qué piensa, güey. Oh, no me pongo lo suficiente por esto. ¡Muteado! ¡Mutearon a Mario, güey! Porque lo escupieron, güey. Es que lo escupieron en la boca, güey. Eso le pone. Ajá, 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 ajá. Ok. A ver, ¿qué hacen estos tres juntos? Este... Técnica triple. Eh... ¡Andada, helikupa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me los voy a llevar! ¡Anda de paseo! ¡Rápido, lancen bolas! Y yo lanzaré un cañón Lo que le hizo más da... Debilidad ¿Qué daño es ese? O sea, daño explosivo Daño bomba Daño tipo bomba Obtienes un chapiñón Bien Ah, ok, el grupo sigue igual Ya, ya, ya Me agrada, me agrada Una bomba Me encanta Ah, estos Bueno, está bien O sea, yo sé que Mallow No puede quedarse todo el tiempo Pero ahora sí que... Me agrada hacerle el mentalista A los enemigos, güey Lo hicieron interesante O sea, a ver Hielo, terror, sueño, silencio A ver No me llegó un dolor raro No te llegó un dolor raro A ver Ah, sí, les decía Otra vez Que... Este... Lanza de espantapajaros Vamos a hacer salto Que... A ver Las... Debilidades de los monstruos Siempre han estado, güey Pero... Nunca fueron claras O sea, para mí Nunca fueron claras O sea, ahorita que lo pienso Ahorita que lo pienso Que esta cosa sea débil a fuego Tiene sentido Pero no a terror O a veneno O a... O sea Este mundo es frío Pero nos controlan A todos O sea Las espantapájaros Ah, no me hizo las magias De Bowser, güey Eh, bueno Este... Ahora Yo como no sabía De las... O sea, sí sabía Que existían las debilidades Y los elementos Los elementos Y las debilidades Pero Pero, pero, pero O sea Realmente no... No me tocó nunca Este... Como que una forma Visual Por ejemplo Si yo en el juego original Hubiera atacado Esta cosa con fuego Y me hubiera salido Súper efectivo O... O un... Algo que me diga Este ataque Es súper guau Contra este Me lo hubiera aprendido Ahorita que le sale La palabra debilidad Hace que me lo aprenda, güey Y... Terror veneno Ay Vete chum Cadenas No quiero jugar ahora Contigo Recuperación Uh A ver Eh, terror Mira Es débil a terror Tengo terror Vamos a echarle Terror Gira para infligir Más daño Ah Ah Ahí te lo da Eh No que era Débil contra terror Güey Bueno ya tenemos Elemento terror Güey O sea Eso está cool Este Vamos a curarnos Con cápsula flor Bien Bien Oh Booster Primero Mira Booster Segundo Se parece a Ay Eh De hecho No quiero Poner contra esta Cosa Pero Es que ya le hicimos Mucho mentalista Güey Quiero A este Ajá ¿Por qué no me dejaba Seleccionarlo Güey? O sea ¿Por qué? Autorox Se quemó Este Es que no No vale la pena Usar terror Ahorita Porque Bowser No tiene tanto Ataque mágico Otra vez No Vamos a guardarnos Los puntos Flush Por ahora Malo Quítate Porque va Va Geno Perfecto Hace mucho Que no salía Eh Booster Segundo Que es Como Wario Y Booster Tercero Booster Cuarto Es de Como de los Noventa Güey Se parece a Booster T Booster Quinto Es Como No sé Yo siempre Lo vi Me encanta Porque no difieren Mucho del arte Original Este Yo siempre Lo vi Como un Este Algo Navideño Es que ya Se acerca la Navidad Booster Sexto Que Que era Esa cosa Creo que Aquí hay Algo Oculto A ver Déjenme ver Arilla Alerta Sí 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 Aquí está Esa cosa Oculta Ah ¿Dónde Está? Ahí está Ah Gracias Y aquí Viene Lo que Saca Quien Pero Este Este Es El Rolón Ah Ah ¿Por qué Tate Prisa? Me va a Crabar la Garganta Soy yo Booster Ah Y esta Es mi Famosa Torre Recreo Normalmente No recibo Visita No recibo Visitantes Normalmente Recibo Visitantes Para que Juegan Conmigo Y mis Olfiteros Les gusta Alfatear Es su King Pero hace Poco Eso les pone Pero hace Poco Una chica Llegó a mí Caída del cielo Desde entonces He estado Preocupado Por asegurándome De que esté Contenta Y entretenida Ah Ya no tengo Tiempo para jugar Y ya soy Todo un Hombre Así Que disfruta Tú Por tu Cuenta Y Riesgo Y a este Chicos Este Es El Rolón Que Se fue Por allá Por favor No molestas A Booster Au Vamos a darle Eso Para mí Para mí A ver Ahorita Les vamos a Mentisca Au Cadena Cadena Dos Bien Encanta la pose De victoria De Bowser Está cool Ya huyó Ya huyó A ver A ver Es que no sé Cápsula flor Este Este es el Rolón Esa es la razón Por la cual Necesitábamos Aquí a los A los ¿Cómo se dice? A los A los Audífonos Bueno Para ser Justos Debería Vamos a usar Les metalista De una vez Para ya Quitarnos Lo de encima Salto Y fuego Terror Bien ¿Qué? Bien Ahora Mira Me encanta Cómo se mueven Estas cosas ¿Qué? ¿De aquí salió? ¿Cómo? A ver Esto va a llevar Muy posiblemente Varios intentos Porque soy malísimo Ahí está No Debo de tirarme Sin miedo Sin miedo A ganar Chicos Sin miedo Sin miedo A las A las costumbres ¿Saben qué? Voy a poner Por este Instante Este Mapa Ayuda Objetos Técnicas Equipo Grupo Creo que Es Ayuda No Sistemas Opciones Ajá Vamos a poner La música Original Que No No dista Mucho De la Que está Ahorita Pero está Pero esta Es muy Buena En la Original No sé Tengo mis Reservas Tengo mis Reservas No Rayos No hubiera sido Perfecto Uy Qué bonito Échales El terror Bowser Explotan Y Explotan Bien Porque No quiero Perder El Ahorita Vamos a ver Qué hace Geno Con Bowser Lo voy a cambiar De una vez Porque se me va a olvidar Una Dos Baja la segunda Perfecto Au Au huevo No me pasó Nada Au Bueno Por qué Por qué Por qué En todos Los capítulos Mario Termina Desmayado Wey Pero si Obtuvimos Masa Masa La neta O sea Está chido Pero Si no Si no Lo cambias Ahora Ahora sí Que Te lo Pierdes Porque luego Encuentras Armas Más Poderosas Y te lo Pierdes Porque Esta Es un Arma Para Mario Espero Que Encontremos Un Arma Para Malo Por 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 Decir Algo No sé Creo Que Tiene Un Poquito Más De Encanto Esta La La Original Creo Creo Bien Uff 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 O sea Si no Quiero Tocar Interesante Oh Que fue Estruendo Ve a Mirar El Paso De Buster Si Ya me Acordaba Que Era Más Largo O Al Tenía Algo Y Si Pero No Recordaba Esa Parte Ok Si Nos Vamos Por Esta Ventana Si Habrán Remixiado La La Nueva Versión Oh No Paso Nada Vamos A ver Si pusieron Este Un Nuevo Mix De Opciones No Lo Sé No Lo Sé Ah Ya Ya Me Sale Que Loco Sistema No Osea Saben Que Yo Creo Voy a Dejar La Música Original Un Rotito Wey Porque La Neta Esto Esta 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 De Huevos Wey Ok No No Quiero Pelear Tengo La Anilla Alerta Verdad Porque Ajá Si Es Después El Olfiti Ah Lo No No Les Puedes Ser Que Hace Masher Por Andar Pensando En Cambiar A Malo Vamos A ver Echadle Tu Metalista ¿En qué Puedes Pensar Una Bala De Cañón Electricidad Genial Dispara Primero Pregunta Después ¿Qué? Este Pégale Ay No me Está Saliendo Bien El Action Command Wey Pero Bueno Como No Tenemos Electricidad Wey Perfecto No A ver Por acá Uy Hace Un Tiempo Ya no Puedo Pelear Contra Esta Cosa O sea Destruí A tus Hermanos Mate A tus Hermanos Y ya No Puedo Pelear Contra Ti A ver A ver A ver A ver Eso Eso Me Preocupa Oh Buscos Peleo Ajá Cabrón Electrostática Au ¿Dónde está saliendo El Action Command De Este ¿Dónde está saliendo El Action Command Vamos Chicos Soy Demasiado Cool Para esto Jajajaja Guau Está de huevos O sea Como que Se lanzan Se lanzan Wey Se A ver Todavía faltan Muchas cosas Que hacer Aquí A ver No Me ha salido Bien No Masher No era Así Wey Masher Era de los Lados Pan Pan Me han Este Ignorado Todo este Tiempo Wey Y Despacito Mister Calmadito Como de Salvado Bien Ya tenemos A Bowser En el Equipo Que genial Examinar Necesitas La llave Para entrar Ok Necesitas Para entrar Examina Los retratos Familiares De Booster En el Orden Más Viejo Al Más Reciente Ok A ver El Primero Era como Un artista El Segundo Era pariente De Wario Booster Será pariente De Wario Este es El Último Luego va El Pirata El De los Noventa El Navide El Navideño Hay un Orfiti Atrás Y este Es el Más Reciente El Bus Actual Que Y así Tenemos La Llave Ancestral Ok Ok Vaya Nombrecito Es como Que La Llave No es Solo La Llave Es La Llave Ancestral Podremos Entrar A Este Cuarto Esa Cosa Violenta Sus Miradas Se Encuentran Oh Por Dios No Si Mario Le Da Un Poco De Vergüenza Te Importa Mirar A Otro Lado No Quiero Ver Y Quiero Grabar Con Mi Teléfono Los Tiempos Han Cambiado Tal Vez En Los Noventas Estaba Mal Pero Yo No Lo Veo Tan Malo Bueno Lo Te Puedes Voltear Dice Que Lleva Aquí Desde Una Vez Que Le Dio Un Mordisco A Booster Por Eso Ahora No Mades Se Ve Super Cool Ahí Afuera De Combate Quiero Ayudarnos A Sembrar El Caos Y Así Obtienes Chon Cadenas Este Es Para Este Para Bowser Tiene Que Tiene Chon Cadena Vamos a Guardar Solo Porque Pueden Pasar Cosas O sea Se Guarda Cada Vez Que Cambias De Habitación Si Eso Puede Ser Lioso O sea Que tal Si pasa Algo Que No Quiero Que Pase A ver Por Acá Y Subimos Aquí O sea Me encanta Me encanta Aquí hay un Bien Bien Ok Ya estamos Cerca Ya estamos Cerca Porque Ya me Curaron Wey Subimos Por Acá Y De Este Lado Tenemos Una Moneda Rana Creo Que Es Lo Último Creo Que Es Lo Último De Booster Tower Creo Es Que No sé Se lo Va a Poner A No sé No sé Déjame Checar Si Esto Lo Último De Booster Tower No Hay Uno Hay Uno Doble Hay Uno Triple Hay Un Montón De Booster Tower Wey Bueno Ok No hay pedo A ver Este Por Acá Ok Bueno Está Bien Que Muestre Que Pasa Si Caes Claro No No es Cierto Hay como Más En Booster Tower Wey Aquí Acá Juramos Por Acá O sea Yo antes Pensaba Que aquí Había Algo Pero No 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 Ok Aquí No recuerdo Qué Era Era tocar Las Amarillas O No Tocar Las Negras Wey Creo Que Es No Tocar Las Negras Wey En el Juego Original Esto Nunca Le vi Ok Nunca Le vi Mucho Sentido Fallo Suerte Bien 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 Ahora Booster Pueda lanzar Su Este Chomp Cadenas Y vemos Dónde está El Yoshi Creo Que es Este Ah Irregular A ver Tengo La Llave Tengo La Llave Wey Examinar Necesitas La Llave Para Poder Entrar Ok Para Ser Justos Si Lo Merezco Vamos A cambiar A Malo Porque No Les He 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 Mentalista Estas Cosas Así Que Mira Me Conozco Sabía Que Iba A Ser Este Sabía Que Iba Volver A Caer En Sus Cositas Wey Medidor Ah Rayos Cuando Empieza A morder Es que Hiciste bien El Action Command Wey Ok La llave Está allá Si La toqué Si La toqué Para ser Justos Fue Pegar Au Para ser Justos Voy a curarme Porque Si me hizo Popita Wey Si me hizo Bastante Daño Cambiamos Ajeno Me encanta Que Que Puedes cambiar En Medio De la Batalla Le Quita Un Poquito De Estrategia Pero Realmente O sea Puedes Disfrutar De la Batalla Final Así Bebida Vital Duplica Experiencia Bien Vamos a ver Si Yoshi Está Correctamente O sea No tienes No tienes Que llegar Con un Equipo Determinado Sino Que O sea Necesito Más Vida Vital Si Nivel 9 Vamos a ver Es totalmente Físico Así Que Aquí Le sube 3 Mira Me encanta Que yo Vamos a ver Es físico Y le sube 3 O sea No es tanto Y aquí Le sube 2 Hay 3 Entonces Acá Y Listo Y así Obtienes Zapatos Veloces Bien Ok Acá Oh Chingada Bueno Para ser justo Si Tenía su piecito Tenía su piecito Suerte Me encanta Me dan suerte Estas cosas Duplica Experiencia Bien Hemos tenido Bastante suerte Creo que está acá Bien Y malo Sube Nivel Lo logré Mario Me encanta Como Bowser Baila Baila como Geno Es que si Bailamos los hombres Que no tiene Sexo O sea 4 3 4 Creo que le va a tocar Subir este Ataque ¿No? Listo Vámonos 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 pues Ok Tenemos un par De enemigos Nuevos Jump Caderas Hay que ser Mentalista A todos Últimamente Siento Que me tienen Atado Con cadena Corta Roca Roca Agra Au Güey Un puto Meteorito ¿Cómo? Le lanzó Uno de sus congéneres Este Valo Metalista Por favor Al bufón A ver Que nos dice Nos dice El Hielo Nada ¿Por qué? Tenemos bebidas Vitales No ¿Verdad? Upsi Este Uy Rayos Va a caber Ajeno Va a caber Ajeno Porque Malo Está No me va a hacer Tanto daño Uy Qué buena Salvada Güey Hacer Exactamente Lo mismo Güey Sí Gané ¡A huevo! Ya no me tienen Que curarme Necesito Tener espacio Y comprarme Vidas Vitales Güey O sea Sí Sí me siento Ahorita Como que En un punto Porque Según yo La siguiente Batalla Es difícil Güey Según yo La siguiente Batalla Es difícil A ver Me pregunto Si habrá Algo más Bueno vamos Pues vamos No Nada interesante Este Creo que Esta cosa Era débil Al salto No me acuerdo O sea ¿Qué caso Tiene Ser metalista Si no Si no Te vas a Sabar Si no Te vas a Aprender Lo que Te enseña En el Metalista Güey Aquí Aquí es Aquí es Cuatro Pero Esto es Cinco Güey O sea La subidita La subidita Chuchu Chaka Chaka Chuchu Qué divertido Estener un tren Privado ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Caramba Otra vez tú No esperaba Que fueras A llegar Tan lejos Eres Increíble Ya que Estás aquí Quizás Podrías Sacarme De una Duda Mi Mi Futura Esposa No deja De cantar Esto Socorro Mario Socorro Mario Será Señal De que Está Feliz Espera Un momento Ese Mario ¿No será Otro Tipo? ¿Eres Tú? Ese Eres Tú Ese Tal Mario Del que Tanto Habla Ella Así Que Así Que Quieres Robarme A la Novia Pues Te lo Voy A repetir Oh no Bombas Yo nunca Entendí Para que Era esto O sea Solo como Que Para que Me quedara Así Güey No pasa Creo que Nada En sí O sea Solo Solo es Booster Este Fanfarroneando Güey O sea Como que Te puedes ir E ignorarlo Completamente No 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 Funcionó Me Quedé Sin Bombas Ya Bueno Pues Ahí Te Quedas Ajá Es para Ver eso Porque O sea Bien Puedes salirte Por acá E ignorar A Booster Total Épicamente Y pues No O sea Ok Cofre Oculto Vamos A guardar Este lo acabo de ver Porque Si me Spoileé Ay la neta Voy a tener lo de los cofres ocultos abierto Güey Porque Aquí es Una moneda rana Y aquí arriba Hay Un cofre oculto Bien Bolsa sorpresa Aquí hay otro cofre oculto ¿Dónde? 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 Fuck 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 Ya Acá Al fondo Bien Y así Un honguito De rehabilitación Bien Estos fueron todos Los cofres ocultos De Booster Tower Ahí van a decir Ay no deberías usar guía Me vale madres Güey Ya estuve saltando como pendejo En el Super Nintendo No voy a estar saltando ahorita Como Como pendejo En el En el Este En el En el Switch Zapatos veloces Incremente la velocidad En 10 Ok Cualquiera que los use Zapatos de salto Permínate de quedar saltado Cualquier enemigo Me suben O sea Me suben La velocidad De Nulo Vamos a poner La velocidad A Mario La velocidad De Xero No le vendría mal Vamos a cambiar También A Este A Malo Porque necesito Hacer un par De metalistas Me pregunto Si las ¿Cómo se ¿Cómo se Congestionará Todo esto? Porque ahorita Vienen Vienen batallas Opcionales Así que no sé ¡Mario! Finiste a rescatarme He estado muy sola Y tuve mucho miedo Pero Pero ahora ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Oh no Está cerrada Prueba Picándole el botón La puerta No se abre Oh no De aquí De aquí tampoco se abre No lo intenté Wey ¿Por qué la puerta? Bueno Si hay puertas Así no Que pueden tener Seguro De ningún lado Que solo se abran Con llave Creo que necesita La magia De booster Para desbloquearla Ah bueno Si es con magia Sí ¿Y ahora ¿Qué hacemos? Llorar Como nenas Rápido Mario ¿Qué hacemos? Booster está Por regresar Ya sé Escóndete En algún lado Y espera Que abra la puerta Soy muy inteligente Porque soy mujer Porque soy una nenaza Puedes moverte De un lado a otro Tras las cortinas Buena suerte Escondiéndote De booster Y sus alfiteros Mira esta besita Me gusta mucho Oh señor Creo que deberíamos Encontrarnos Con la chica Concentrarnos En la chica Claro que no Es verdad Hablando de De la chica De mi vida ¿Quién cree Que debería casarme Con ella? Y bien Respondan Si celebramos Una boda Habría que organizar Una gran fiesta Ah Fiesta Jeje Eso es bueno Para mí Suena divertido Este ¿Qué hace? ¿Qué es una fiesta? Oh Pues se come el pastel Y se bebe limonada Creo A veces Coca-Cola Oh Pastel Y Coca Suena complicado Creo que necesito Algo De práctica Hagamos una prueba Vamos Todos a ensayar Oh Empezamos con la ceremonia Recorre el pasillo Con la futura esposa Que es tan radiante Tiene que sonreír Bueno No sonría tanto Porque ensaya Sus dientes caídos Espere Si Y si Y si en ese momento Se aparece Mario Y le arruina la fiesta No podemos Descartar Esa posibilidad Ah Si No podemos Descartar Esa posibilidad Que alguien Traiga un muñeco De Mario Oh ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí no está Tiene que estar Patanes Serían capaces No serían capaces De ni encontrar Agua en el mar Seguro que está Detrás de esas cortinas Número uno Ve a mirar Tararán Y este minijuego A ver Hay dos cosas Si Si ganamos El minijuego No nos enfrentamos Contra Booster Si perdemos El minijuego Nos enfrentamos A Booster Uy Pues aquí No hay nada De todas formas Hay jefe Pero puede ser O no Booster Ah Que bravo Acaso Insinúas Que perdí Mi muñeco Ah Número dos Tú también Anda O sea Sí Podemos hacer Esto Todo el día Porque también Es como que Evidentemente No No han cambiado Las Voy a Voy a intentar No No arruinarlo Voy a intentar No arruinarlo Porque Ahora sí Que Si sale mal Ya Luchamos Contra Booster Si sale bien Ya Luchamos Contra Booster Porque Creo que una vez Perdí nada más Y Tengo entendido A ver A mí No veo nada No puede ser Algún lado Tiene que estar Número tres Ve tú también O sea Booster A mí se me hace difícil Booster es el difícil Porque es el difícil Si Porque es el difícil Si Este O sea No entiendo No entiendo Por qué Es el difícil Si Si es el que pasa Si tienes error Wey Un momento Esto no es una Esto es mejor Que una fiesta Yo también Me uno A la diversión Oh no ¿Qué? Ah Ya te encontré Mi muñeco de Mario No Soy el Mario De verdad Pero jamás Podremos llegar Allá arriba Ay Pero que desilusión ¿Qué puedo hacer? Estoy triste Toma tu muñeco Tengo que hacerlo Qué maravilla Eres muy amable Gracias por devolverme Mi muñeco de Mario Quiero darte Algo a cambio Toma para ti Ah Cierto Si te atrapan Si te atrapan No te dan esa cosa Wey Ok Estoy bien Que no me atraparan Estoy bien Que no me atraparan Obtienes Amuleto de Booster Ah Que la suerte Te siga A donde vayas Muy bien Ya fue suficiente Se cancela el ensayo Vamos a la ceremonia De verdad Adiós La contraseña es Viamil Oh Oh Bueno no sé No se parece un tonto Si Si mi merch Ya no es tan buena Como antes Ok Batalla Y le vamos a dejar Por ahí Si salimos por acá Está la batalla Quietos Ya se quemó Ya se quemó Ya se molestaron Llegar hasta acá Por lo menos Quédense un rato más Ja ja Au Ok Estos son Uno es Uno es Eh Cuchinillo 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 Bufonicio Eh Está bien No me quejo Tanto de eso Porque son medio Random Wey Fuego Ok No puedo ser Uno feliz Sin sacrificios Au Ultrasonico Au Booteado Ok No pasa nada Au Creo que era fuego Ajá Creo que tengo La música viejita Todavía ¿Verdad? Es que es genial Desde la música viejita Era genial 900 Euforicio Oh No puedo tener Origen De una nueva era Sin desgracias No puedo tener Origen De una nueva era Sin desgracias ¿Por qué piensan eso? Tienen pensamientos Muy filosóficos Para tener Este Para ser Ser payasos Wey Adelante hermano Hagamos Las terizas Anda Ok Eh Ok Vamos a Vuelve fuego Porque estos son peligrosos Cuando se ponen así Malo Este Camemos por Geno Y ahora sí Rápago de estrellas Vamos chicos Con mi poder Con mi poder Los lanzaré Me encanta la cinemática Wey Y yo te lanzaré Más alto Y yo disparo No Ah No vi que era Débil Cuchidicio Wey Que ponentes Tan duros Está bien Porque Si son peligrosos Juntos Súper salto No 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 era No era así Es que no recuerdo Si era inmune Puta madre Es que Uno es físico Y otro es especial Cuchidicio Cuchidicio Era físico Y pues las magias Le hacían más daño No hay pedo Perfecto Ahora que todos Están silenciados Podré hablar Bien Oh no Me van a dormir Vamos a cambiar A malo Se queda el estatus El Eh Puedo cambiar Ah Si le cambio el estatus Puedo cambiarlo Creo O sea No está ni bien Pero bueno Ganamos Si Lanzémoslo a la torre Espere No tenemos Para caídas Y así Nuestros héroes Saltaron de la torre Y murieron No me pasó nada Picha Ya voy Ah Ya te lo voy Ok Esto Era continuo Se me olvidó Debí haberlo dejado allá Pero no hay pedo Lo hacemos rápido Por favor Déjame ir Te pido Por lo que más quieras Te daré dinero Te daré totes ¿Dónde está mi futura esposa? Aquí atrás Idiota Yo también quiero jugar En el escondite No quiero jugar contigo Además No te vayas Esa barba No está muy higiénica Nada de nada Ay Ay que aburrida Ay que aburrida eres En fin Tenemos que irnos Y darnos prisa Cuando llegamos arriba Nos espera un pastel riquísimo Y coca Ja 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 Vamos No quiero casarme contigo Déjame ir Socorro Mario Por favor Ayúdame Es Mario No contábamos Con ese Guafiestas Mario Tú no estás Invitado a la boda Además Todavía nos falta Hacer un ensayo General Si quieres echarnos Una carrera Hasta la sala Nupcial Pero más vale Que no te entrometas Preparado Esta es la pista De la colina De Booster ¿Quieres información? No O sea el punto Es llegar a Peach Para que me den florecitas Preparado Listo Ya Ya sea que A ver Por acá Es que antes Era como que Más sencillo Gracias Peach Quítate No ¿Por qué? No ¿Por qué? A ver Gente Gente Bien Y yo Según yo Había empezado bien Esta cosa El de acá No llegué No llegué A ver Otra vez Y Es que tengo que hacer Dos seguidos Güey El rojo Explotará Güey No Au Me encanta Como se agarran Sus falditas Güey Es genial Es genial No Peach Por intentar Saltarle encima Este man No Siento que Es Es mucha Desventaja Güey A ver Voy a intentar Saltar al rojo Ah No El más Manco De los Mancos Minijuego Bueno Ya llegamos Bueno Nos dio una florecita Güey No hay pedo Flores obtenidas Una Y así Llegamos A Marimor Me vale madre Si se llama Marimor Este lugar Me encanta Marimor Porque Esto Es un buen Resumen Es una Tienda Posada Ay Esto es Marimor Somos un País Dedicado A las Bodas Si Existimos Tenemos Una Preciosa Sala Nupcial Y un hotel De 4 Estrellas Eh No era de 5 No de 4 Disfruta Tu estancia Que Si he visto Algún tipo Barbón Y un casco Raro Quien podría Olvidarlo Se fue Hacia La Sala Nupcial Yo Siempre Le informo De iglesia Marimor Osea Si Obvio Es una Iglesia Pero no Dice Como que Es una Iglesia Osea Es como Que Vamos a Entrar Aquí A la A la Aquí Y guardamos Hay cositas Que ver En booster Tower Y así Pero bueno Hola Que te puedo Ayudar Hola Que Eh Que puedo hacer Por usted Me gustaría Me gustaría Comprar Algo Quisiera Comprar Algo A ver Que hay Para Comprar Chapiño En medio Vamos a Llevar Un par Super Martillo Es mejor El Masher Ah Creo que No El Super Martillo Creo que Es el Que es Hacia Los Lados Y El Masher Es el Que Es como El martillo Pero Normal Guante Aplastón Ajá Vamos a Compráselo A Malo Mano De pistola Y Chom Farsante Chom Farsante O sea Es como El chom Cadenas Pero No es El chom Cadenas Overol Alegre Pantalón Alegre Este Capa Alegre Compráselo Alegre Anillo De Afecto Reparto El Poder Del Amor Y Vamos A Vender Vamos A Vender Este O sea Realmente De Cosas Así Como Que No Cuanto Puñetazo De Dos Pistola O sea Vamos A vender Esto Así No 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 requiero Mucho Caparazón Alegre ¿Por qué No le puse El caparazón Alegre A Bowser Y De Acá O sea Solo De Salud De Afecto No Tengo Tantas Cosas O sea Yo Tengo El Recuerdo De Que Me Me Super Inflama De Objetos ¿No? Equipo Masa Overall Bowser No Tiene Protección Y Tampoco Le puse Cosas Amuleto Ruenacuajo Ruenacuajo Pero huele Raro Le baja La velocidad No hay problema Y no es Que Bowser Sea El más Rápido Del Mundo Como Como Que Wey O sea Bowser No Le va A Afectar Que Le Baje La Velocidad No Va A Hacerse Más Rápido O sea Esa 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 Pantalones De Trabajo Están Muy Buenos O sea Yo Me 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 Pero Bueno Vamos a Guardar Y Le Vamos a Dejar Por Aquí Trabajar 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 ¡Gracias!